¿Recordáis la catedral de Rubén? Está pintada muchas veces con distintos momentos de luz. ¿Qué pasa con la catedral? Ya no está. El color, la iluminación, la policromía de todo el conjunto, hacen que la catedral prácticamente desaparezca. Cuando uno trabaja en un colegio duro, con rigor, cuando uno tiene que dar resultados de selectividad, cuando uno tiene que dar resultados de la IDI, cuando uno tiene bien, no perdamos la luz y el color. Porque si perdemos la luz y el color, ese bachillerato y esa selectividad no tienen sentido. ¿Por qué? Porque estamos formando personas, porque estamos queriendo personas que sean capaces de transformar nuestro mundo, que sean éticos y de que todo vaya mucho más allá. O sea, mucho más importante que la nota que puedan sacar en selectividad. El otro día hubo un alumno que se puso, que era hacer medicina, y me decía, ¿no? Ha sacado un 9 en selectividad, estaba muy contento. Y digo, hombre, buena nota, seguramente entrarás. Bueno, pero no sé si entraré en la autónoma y ya tengo la nota, pero en el... Digo, ¿tú vas a ejercer de médico? Seguido tan desconcertado, digo, haz medicina, pero quédate tranquilo, ¿eh? Que no sabes si vas a ejercer de médico. A lo mejor vas a hacer otra cosa. Cuando termines de medicina igual haces periodismo o... Porque en el mundo de hoy, absolutizar las carreras, pues pasa lo mismo, pasa lo mismo. Ser capaces de analizar la realidad con luz, con policromía, pero sabiendo un poco trascender esas cosas. Y después hay que bailar. Hay que bailar con tu propio estilo, hay que ser como muy capaz de la acción, de llegar a la acción. Hay que ser como muy capaz de tener esa excelencia personal, de querer bailar bien, pero de saber que es tu baile y de saber también, repito, que hay que bailar. Muchos líderes se quedan en la teoría, no deciden, dan vueltas y no bailan, sino que explican los mecanismos del baile. No, no, hay que bailar, hay que lanzarse y hay que bailar bien. Entonces me gustaría ahora poner esta película, Conductas, no la habéis visto, es uno de los deberes que os voy a mandar, es una película cubana. Una película que te llega al alma, te llega al alma por Carmela. Carmela es la profesora, la profesora yo creo que de hace muchos años también en España nos podríamos sentir identificadas. Es una película que ha causado sensación en Cuba, porque hay varios matices de la película que ha generado que en las salas donde se ha pasado, pues la gente aplauda por la libertad, digamos, de expresión, si podemos decir así, de muchas cosas que aconsecen en la película. Os vais a ver en esta película cómo lidera esa profesora que es suplente, cómo lidera una situación de conflicto y vais a ver lo que dice Carmela. Yo no os voy a dar tiempo para acabar entre vosotros, porque ahora no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero os diría que luego si la película os va a decir, pues lo comentéis. Cuando le dice, dile a tu madre que lo venga a buscar, plantearos también que hay mamás que no pueden ir al colegio a buscar. En el caso extremo, porque es... pero bueno, vamos a verlo. No, no, no. A ver. Chala, yo me sé defender. Te dije que se lo diera. Muy fuerte. Hace, no tengo... Oye, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué van ustedes? ¿Qué suena? Dame eso. Le dice a tu mamá que lo venga a buscar. Esa es mi maestra. Joana, ¿qué es lo que tú estás escondiendo ahí? Nada. ¿Cómo que nada? Levanta ese. ¿Y esa carta? ¿También son tuyas, María Paula? No nos vamos a agradecer. Yo no las voy a traer, no. Dame las caras. ¿Para qué? ¿Para mi mamá y lo jugan? No te las voy a volver a pedir. Ven conmigo. Chala, ¿vamos? Todos los años tengo un chale en el aula. ¿Qué pasó ahora, Chana? Ninguno pudo maquillarte. Porque en el fondo, todos son muchachos. Hay cuatro cosas que hacen a un niño. La casa, la escuela, el rigor y el afecto. Pero cuando cruzan esa puerta, está la casa, y un maestro necesita saber lo que les espera el futuro. Antes, para mí, la vida era más clara. Y yo sabía para lo que preparaba un alumno. Pero ahora, lo único que tengo claro, es para lo que no debo preparar. Liderazgo, formas de solucionar conflictos. Muy bonita la película, porque al final uno ve, no lo voy a explicar al final, por supuesto, pero uno ve cómo evoluciona la misma suplente, ¿no? Es preciosa, os la recomiendo mucho. Bueno, pues comentaríamos ahora, cuando se ha hecho esta resolución de conflictos, qué hay detrás de ella, qué patrones de comportamiento, etc. Pero sigo. En esta primera parte, y cierro la primera parte con la película, sería, sintámonos artistas, el liderazgo es arte, no es un don, se aprende, se entrena, y sintámonos artistas en nuestra manera de arte. Bien, ahora, en esta segunda parte, me gustaría tocar un aspecto del liderazgo que para mí es el núcleo de la conferencia de hoy. Y este aspecto del liderazgo, tengo que decir que es una simbiosis de ideas de teólogos y de ideas de historiadores. Es decir, que he hecho esta simbiosis para transmitiros cómo me parece a mí que el líder tiene que gestionar la organización para que pueda haber, pues, expectativas, viaje, sueño... Entonces, vamos a ese ecosistema. Cuando nosotros decimos, fijaos en esto de aquí, ¿eh? Cuando nosotros decimos, o hacemos nuestros gafos en el colegio, o analizamos la realidad, muchas veces hemos dicho, es lo que hay. Es lo que hay. Estos niños son así, es lo que hay. No van a estudiar en su vida, es lo que hay. Están matando a todos los otros, es lo que hay. Cuando decimos, es lo que hay, nos estamos equivocando. Porque lo que hay es lo que nosotros queremos hacer con esa realidad. Entonces, cuando hacemos nuestros análisis, no es solo lo que hay, sino es lo que hay, más lo que queremos hacer con lo que hay. Pero solo podremos mejorar lo que hay, o solo podremos hacer que lo que hay sea mejor, si traemos el futuro a lo que hay. Es decir, hay que traer el futuro a la realidad. Hay que traer el sueño a la realidad. Hay que ser capaces de transformar, de pensar sobre esa realidad a partir de perspectivas que tenemos de futuro. Yo a veces a las religiosas se lo explico con caramelos. Es decir, tú tienes un... igual de lo que sea, con caramelos. Estos caramelos puedes ir, digamos, moviéndolos, bueno, no se los va a comer nadie, ¿no? Pero lo puedes ir haciendo. Lo importante, cuando hablamos de estos caramelos, es que pongamos caramelos nuevos. No que solo manoseemos los que hay, sino hay que poner caramelos nuevos y ofrecer caramelos nuevos. Porque si no, es un término que también se utiliza, que es lo de más de lo mismo. Queremos hacer un cambio en el colegio. Tecnologías, venga tecnologías. Es más de lo mismo. Otro día me enseñaron un proyecto de otra lengua, ¿no? Que era inglés, era una lengua indígena. Y me enseñaban las actividades de inteligencias múltiples. Digo, aquí solo hay una actividad que es la lingüístico-verbal. Y son variaciones de una serie de actividades de un libro sobre la lingüístico-verbal. Digo, entonces, esto no es un proyecto de inteligencias múltiples. Dices que a los niños no les gustan estos proyectos. Digo, claro, porque es más de lo mismo. Habéis hecho un cambio que es utilizar la plantilla que utilizabais en edad biláctica, la habéis pasado a un proyecto de comprensión. Pero las actividades, que es lo más difícil para llegar a las metas de comprensión, para llegar a los objetivos, son actividades de libro. Son actividades que no hacen ni que niña se levanten de la silla. ¿Comprendéis, no? Entonces, hay que traer el futuro. Hay que ser capaz de traer el futuro a lo que hay. Entonces, el líder es aquella persona que nos da el horizonte de expectativas. Horizonte de expectativas. Vamos a ponerlo en la persona. ¿Qué horizonte de expectativas tenéis con vosotros mismos? Entonces, uno dice, pues yo, mi horizonte de expectativas es aprender inglés. Esto es una meta, un objetivo. Tu horizonte de expectativas tiene que ser quiero ser un ciudadano global y para eso necesito, pues aprender idiomas. Que después esto se traduzca en inglés, pues magnífico, ¿no? Pero el horizonte de expectativas es el sueño. El líder tiene que ser capaz de comunicar a la organización el horizonte de expectativas. Tiene que ser capaz de decir vamos hacia allí. ¿Cuál es nuestro horizonte de expectativas en todos nuestros colegios? Vosotros habláis de idearios, habláis de carácter propio, proyectos educativos, si queréis, en el término amplio. Entonces, por poneros, diríamos, un tipo de horizonte de expectativas nuestro es el ofrecer al alumno el desarrollo de su propio ser para que sea protagonista de su aprendizaje y ofrecerle un modelo pedagógico que le ayude a ser crítico, creativo, emprendedor para transformarse él y el mundo que lo rodea y así realizar un trabajo ético, excelente y comprometido. Good work. Este horizonte de expectativas lo podemos trocear. Es decir, podemos poner que sea, pues, el desarrollo de su propio ser para que sea protagonista de su aprendizaje. Uno, dos, ofrecerle un modelo pedagógico, tres, pero son horizontes de expectativas porque son meta-objetivos, diríamos. Va mucho más allá. Esto es un sueño para nosotros. Entonces, cuando el horizonte de expectativas más lejos esté, mejor. Y me dicen, me mejor. Entonces, ¿para qué hacemos el horizonte de expectativas? Pues, para que caminemos hacia él. Si hacemos el horizonte de expectativas de aprender inglés, vamos a hablar de inglés y me dicen que era chato. Chato, el horizonte de expectativas ya está tocando todo lo que es el espacio de experiencias. En cambio, tenemos que mantener ese horizonte de expectativas para que podamos generar un proceso de acercamiento hacia él. Como comprenderéis, antes decíamos, pues, el poner emprendimiento no lo poníamos hace unos años. Entonces, veremos cómo el horizonte de expectativas lo podemos ir actualizando. El horizonte de expectativas es nuestro sueño, lo que queremos conseguir. Que nuestros alumnos cambien el mundo. Este es un horizonte de expectativas. Entonces, ¿cómo camino yo para que mis alumnos puedan cambiar el mundo? Entonces, veréis claro que el espacio de experiencias es el cada día del aula. O sea, el espacio de experiencias son los horarios, los profesores, las materias, poner todo lo que queráis. O sea, el espacio de experiencias es lo que uno vive, lo que uno tiene, lo que uno, en el cada día, pues, se va encontrando y va haciendo. Y ahora, viene el momento importante, que lo que estáis muy atentos, pues ahora es el momento, si esto lo comprendéis o me es explicar en la conferencia, ya creo que estamos todos satisfechos, ¿no? Y es el tema de los atractores. ¿Qué es un atractor? El atractor es el que hace que este horizonte de experiencias se abra. Que este horizonte de experiencias tenga como puntos de fuga. que este horizonte de experiencias se abra de tal forma que el espacio de experiencias se sienta tan atraído por él que también se abra. Entonces, ya tenemos que este espacio de experiencias se está uniendo a ese horizonte de experiencia. ¿Cuáles son los atractores? Pues ahí el líder es donde tiene que estar. Un atractor para que esos alumnos puedan crecer tiene que ser el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, el trabajo con los demás. Esto es un atractor. Un atractor tiene que ser pues todo lo que nos planteemos para ese ideario si queremos que el alumno tenga esa competencia o que sea que tenga esa globalización, ¿no? Pues tenemos que plantearnos que en todas nuestras materias exista esa globalización, exista esta manera de hablar de otros. El líder para ser sostenible el lideraje educativo tiene que mantener a la comunidad educativa con los atractores. O sea, el líder no solo es el que mantiene ese sueño sino que mantiene ese sueño de que el alumno sea protagonista, de que el alumno sea emprendedor, de que el alumno sea creativo, de que el alumno sea ético. Tiene que mantener ese sueño pero decir ¿sabéis qué? Para que el alumno sea ético vamos a trabajar la ciudadanía digital. En este colegio no habrá nadie que piratee una película. En este colegio no habrá nadie que lo ponga cuando pone una música de donde viene esta música. En este colegio ¿me explico? Es decir, el líder es aquí la persona que mantiene estos atractores para que el espacio de experiencia se vaya abriendo y se vaya acercando cada vez más a ese horizonte. A ese horizonte. Entonces, para que un liderazgo que es una de las ideas que os quería decir, ¿no? Para que un liderazgo sea sostenible el líder no solo es el que mantiene el horizonte de expectativas sino es sobre todo el que genera esos atractores para llegar a ese horizonte de expectativas. Esto me parece una idea muy buena y como no es mía puedo decir que es genial no es la simbiosis pero la genialidad está en que podemos analizar perfectamente si estamos llegando al horizonte de expectativas o si nos estamos quedando en el espacio de experiencia. Entonces uno dice sí, 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 sí ahora vamos a hacer emprendeduría sí, sí, sí